...instituto y se va acumulando a lo largo del tiempo y quienes decidan pueden tener una solución habitacional y de vivienda. En la que sigue tenemos cuáles son las perspectivas de 2020 para la colocación de créditos, ya lo decía el presidente de la República, tenemos hacia adelante entre abril y diciembre una colocación cercana a los 400 mil créditos, ya en el primer trimestre del año hemos colocado 98 mil créditos, se espera colocar otros 400 mil hacia el cierre del año y generar una derrama económica total de 233 mil millones de pesos y beneficiar prácticamente a dos millones de personas, tomando en cuenta el número de personas que habitan un hogar. ¿Y cómo tenemos distribuido el portafolio de crédito, las opciones que tiene la gente? Bueno, pueden sacar sus créditos hipotecarios tradicionales, que simplemente ellos escogen con plena libertad una vivienda, la que más les guste, puede ser una vivienda existente, puede ser una vivienda ya construida y nueva y pagarla a través de su ahorro, el que constituyen en su cuenta de vivienda, más un crédito que dé el instituto y que va hasta los 1.8 millones de pesos para los trabajadores.